hola mi gente bonita como están espero que se encuentren muy bien hoy les traigo esta reseñita pequeñita chiquita de estas pestañas postizas es de la marca diva dice evolucionando juntos dice que incluye un adhesivo el adhesivo es este estas son las pestañas y les voy a leer en la parte de atrás en la parte de atrás dice instrucciones de uso las pestañas postizas diva están hechas exclusivamente a mano para apariencia natural y atractiva se ajusta a cualquier tamaño de párpado aplica una línea delgada de del adhesivo en la base de pestañas diva con el colocador de pestañas coloca la pestaña sobre su párpado lo más cerco a su propia pestaña presiona la palanca del colocador para un pegado firme y uniforme para retirar la pestaña diva hágalo lentamente desde una orilla para el cuidado de sus pestañas límpialas y vuelva las a guardar en su base dice cabello sintético pegamento látex comercialadora curtis bueno aquí está es hecho en china me costaron estas 15 pesos las compré en la tienda es mar si no se ustedes conozcan la tienda es mar si en todas partes hay y dije bueno los voy a probar porque tenía ganas de unas pestañas pero la verdad no no uso muchas pestañas postizas entonces dije bueno vamos a hacer la prueba con unas pestañas pues económicas y se miran se miran bonitas a simple vista se miran bonitas pero pues vamos a ver y yo también la verdad como no estoy impuesto a pestañas no soy experta en poner pestañas pero si se siente el cabellito sintético se siente como el pues el plastiquito así que voy a hacer el intento de ponérmelas porque tengo mucho que no uso y vamos a ver cómo se ven estas son ahora vamos a poner este adhesivo que trae yo tengo adhesivos de otras marcas pero también tengo mucho que no los uso así que vamos a ver es especial así con esta con la tapaderita trae un palito para poner el adhesivo el adhesivo es blanco supongo que estaba aquí el adhesivo es blanco es blanco el adhesivo está como es blanco el adhesivo es espeso espeso había usado yo de unos de otras marcas verdad y eran más líquido esto está como espeso como mire hay en casa se ve como espeso como pues si espeso es la palabra no se si eso se debe de hacer así está demasiado espeso o no sirve si huele huele pues a algo verdad como a químicos lo estoy lo estoy poniendo con los dedos no sé si sea la forma más correcta ya me los había limpiado las manos la verdad no puedo ver hacia allá enfrente porque lo voy a hacer así ahí así que con el aplicador de pestañas aquí lo tengo que es de otra marca que lo compré en la página de chin ya no me acuerdo el precio pero esto estaba tan caro pero eso ya donde quiera los venden y vamos a ver si esto me funciona como que le está faltando líquido bueno como ven ya me pegué las pestañas ahorita les voy a decir que el adhesivo que viene pues con las pestañas no me ayudó a mí no sé si alguien más pero mire es así es como ay por qué esto me enfoca es como pues vamos a a presionarle más para que salga es así miren yo no sé si esto esté bien está muy espeso miren como si fuera crema entonces no me ayudó a mí la verdad no me ayudó para ponerme las pestañas tuve que ir a traer otro pegamento como les dije este miren usé este no me acuerdo si lo compré en una tienda de periférico o donde dice que es Made in Korea el pegamento es este oscurito es este este es el pegamento está muy líquido eso ayuda para ponerse las pestañas miren las pestañas como se ven hice mi mayor esfuerzo e intento de poner pestañas porque si se ven grandes de hecho se siente me siento rara con las pestañas sienten los ojos como pues como si trajeras algo aquí en las pestañas pero pues también para no estar usando mucho rimel luego tallarte los ojos pues se me hacen bien se me hacen se me hacen que se ven bonitas aunque yo me siento rara con las pestañas aquí pesaditas o pesan o no sé me siento rara porque no estoy impuesto también a traer pestañas miren que pestañazo para 15 pesos por las pestañas se me hace bien lo único es el detalle eso es el pegamento es el pegamento que no no ayudó pero pues si ustedes tienen pegamento bueno que ya ustedes conozcan y que les haya funcionado pues lo pueden usar en mi caso yo les digo les digo tuve que ir por el pegamento pues este es el único detalle nada más que veo sobre las pestañas por 15 pesos para una apuesta dice que se pueden reusar que se pueden reusar más veces entonces este nada más uno las limpia bien y les quita el pegamento y las doy a guardar uno en su en la formita esta para que les dé forma que venían aquí y es lo que les digo este es el pegamento que traía y no me gustó no me ayudó a mí pero a lo mejor alguien más que sea experto en poner pestañas yo solamente les quiero compartir esta reseñita de que si yo puedo usarlas ustedes también pueden y si les gustaría comprarlas pues por 15 pesos yo creo que vale bien la inversión no están caras no se no se pierde nada más que eso sí el pegamento es el detalle bueno en mi punto de vista verdad bueno este dedito yo lo voy a hacer cortito ya se hizo largo pero espero que les guste y que me dejen sus comentarios ustedes que pegamentos usan si tienen pegamentos aquí de marcas de México verdad les digo este no me acuerdo donde lo compré se llama Casina Casina de Civo Dark y tiene 7 gramos y me ha salido muy bueno así que espero que esta reseñita les guste y dice que es waterproof así que espero que esta reseña les guste que me dejen sus comentarios si les gustan las pestañas o no y nos vemos para la próxima primeramente Dios así que se me cuidan mucho bye bye gracias Gracias.